Yo en mis trabajos siempre he mezclado las dos cosas, siempre he mezclado la ficción y el documental. Cuando hago algo de ficción le meto documental, cuando hago algo de documental le meto ficción. Entonces siempre he tenido como esa visión de que no hay realmente una división entre la ficción y el documental, que simplemente son formas de narrar, que esas barreras no son de hierro y que eso se mezcla. Por eso me identifiqué tanto con Fernando Bibi, cuando él hablaba del dog, fig dog. Ahí me conecté con él porque evidentemente antes de entrar a la escuela hice sueños de Hansen, que si ustedes ven sueños de Hansen es una mezcla de otro documental de ficción, donde no pueden saber muy bien si es ficción o si es documental, estamos entre las dos aguas. Y de resto seguí trabajando así. En todos mis documentales hay algo de dramatización, hay algo de ficción y en todos mis trabajos de ficción siempre hay algo de documental. Entonces siempre mezclé. Yo creo que la transición más grande, precisamente porque siento que en mi búsqueda personal, que si se da desde el punto de vista de la observación y de la investigación, de estar cerca del mundo que me rodea, me gusta trabajar con personas de la calle, me gusta trabajar con historias reales o que se muestran de la realidad. O sea, me gusta trabajar con esos elementos, ¿verdad? Con esos elementos humanos. Hay quienes les gusta trabajar con la ciencia de ficción. En este caso a mí no. Me gusta trabajar con la potencialidad en la calle, con esos seres que pueden ser incómodos o invisibles. Eso es lo que me gusta trabajar. Y por lo tanto tengo un trabajo de investigación en la calle, uso varias herramientas de la antropología para acercarme a los temas, a los personajes, pero a la hora de hacer una película, se hago documental o ficción, ahí sí es verdad que no me aferro ni a la antropología ni a nada, sino que trato de usar libremente la herramienta del lenguaje cinematográfico para poder narrar una historia. Y nunca me ha puesto límites, porque me gusta experimentar. Y bueno, el salto fue de un corto, de cómo estructurar de una historia corta a una historia larga. Creo que esa fue la transición más difícil para mí, ¿no? Y creo que con el regreso de Cinturón hice prácticamente un doctorado, ¿no? Porque no es lo mismo escribir un guión para un corto o estructurar un documental largometraje donde el camino de búsqueda y desarrollo de personas va en conjunto con la realidad. Y tú vas engranándola de manera más flexible, pero en el caso de construir una estructura de ficción con sus tres actos, de principio a fin, que esos personajes tuviesen esa curva dramática, lograr el ritmo que la historia hizo. Eso fue muy complejo para mí, ¿no? Fue un reto, realmente. Y mantener sobre todo el ritmo y la unidad dramática de toda la película fue el reto más grande, fue lo más complejo. Y en el regreso vas a ver una mezcla evidente entre ficción y documental. Hay gente que lo ve y dice, pero eso es un documentario, ¿no? Es ficción. Está basada en hechos reales, pero es ficción. Pero hay escenas que están filmadas buscando la veracidad, buscando. En ese momento dices, pero ya va, ¿están actuando o no están actuando? ¿Ves? Eso es lo que yo quería buscar. O sea, que la línea se le rompía. Hay muchas, eso no lo inventé yo, hay muchos directores que me han hecho eso a lo largo de su vida, que han jugado con eso y que han hecho películas maravillosas. Y de esos directores yo me he nutrido, porque he seguido ese camino. Y quiero seguir ese camino, por lo menos a mí me encanta trabajar con actores naturales. Me encanta que cuando tengas a una persona frente a la cámara, sientas que esa persona te la puedes conseguir en la esquina. Sientas que tú la has visto, que la puedes tocar. Lo que es un actor de una telenovela, no. Tú sientas que puede ser la señora que viste en una esquina, que viste montado en un autobús, el niñito que viste en el mercado. Eso me gusta. Hay un cineasta que a mí me encanta, Carlos Oríga, la que él vive en la película que tiene el perro. Ese actor, por Dios, qué maravilla. ¿Cómo logras tú eso con un actor profesional? No puede. Hay una candidez, hay una magia, hay algo en sus ojos. Hay una cosa que es maravillosa, lo mismo que hizo Víctor Avila con su vendedora de rosas, como Rodrigo Dena Futuro, que trabajó con gente de la calle. Hay elementos de la gestualidad, de la candidez, que son irrepetibles, pues, que son totalmente irrepetibles. Entonces, a mí me gusta trabajar con eso. Claro, me gusta trabajar con actores profesionales, pero me confieso, fetichista, de los actores naturales. Me gusta, me gusta que es una cosa incontrolable, que no se puede actuar, sino que es parte de esa persona que está allí. Es algo que está en los ojos, es algo que está en la piel, es que no se sabe explicar. Por ejemplo, el cine de Reigadas, de Carlos Reigadas, tiene muchísimo de eso. Son unos elementos dramáticos maravillosos por trabajar con gente común y que los lleva a unas situaciones dramáticas complejas. Hay unas escenas, hay una película que se llama Japón, donde hay una escena de sexo entre una señora como de 80 años y un hombre, donde ves al hombre teniendo a esa señora de la tercera edad, viejita, desnuda. ¿Cómo habrá hecho ese hombre para que esa viejita haga esa escena? No sé, pero la escena es maravillosa. Y tiene una naturalidad que es impresionante. De verdad que es impresionante. Entonces, realmente yo confieso que esa es la técnica que a mí me gusta trabajar, que es con la que me identifico, que me encanta que los límites se crucen. Yo por eso, cuando me dicen tú eres documentalista, digo no, porque hay gente que se sube documentalista y es purista y el documental es la verdad y para mí nada es verdad. Ni el documental ni la ficción son verdad. Eso es una interpretación del mundo, una visión subjetiva y yo no estoy hablando de la verdad, sino que yo estoy dando mi punto de vista profundamente íntimo de algo que sucede. Claro, como una responsabilidad ética y social, porque evidentemente tú estás trabajando con personas y tienes que respetar con quien estás trabajando. Hay una responsabilidad social allí. Pero esos documentalistas puristas que el documental, el cine de verdad, el cine de verdad no existe. Es tú ojo el que mira, eres tú el que manipula, eres tú el que construye con el otro, claro, porque tú no lo estás usando, tú estás construyendo algo en colectivo, un diálogo colectivo, pero el que decide el tipo de plano, cómo lo monta, qué música le pone, qué arma de quién es. O es que tú estás en la sala de edición con tu actor y le dejas decirle a tu actor o a tu personaje del documental qué tipo de plano vas a usar o qué música. Entonces hay que ser sincero, ¿no? Hay que ser sincero. Entonces para mí, pero si tú eres documentalista, yo no, no soy documentalista. Yo soy una organizadora y me gusta jugar con las dos cosas y como no soy jurista ni soy fiel a una postura, ¿no? Yo puedo traicionar todo en algún momento. Yo a lo que sí soy fiel es que me gusta trabajar con la calidad de la gente de la calle, me gusta mezclar la ficción con el documental, me gusta incluso ir a locaciones y grabar locaciones tal como están e introducir personas de ficción en esa calidad. Eso me gusta a mí, puede ser que a otro no le guste, pero es parte de mi trabajo y quiero seguirlo explorando, ¿no? a ver qué sale en diferentes géneros, en diferentes estilos, pero quisiera seguir explorándolo, ¿no? Para seguir trabajando y poder seguir profundizando en ese camino que es el que a mí más me gusta, más me divierte, me hace sentir bien, me hace crecer como ser humano. Pero por eso, a mí me han invitado dos encuentros documentalistas y yo me río y digo, no, yo no pienso como usted, yo no soy documentalista. ¿Por qué no puedo decir el documental, es mi materna? No, mentira, mentira, yo soy una traicionera, yo para cuando puedo me paso por la función, entonces no puedo decir que soy documentalista.